Yo ahorré 28 mil pesos y pedí 50 mil. Me dicen que estoy detenido por secuestro, por el delito de extorsión. Que se me siga apagando como riesgo de trabajo para que yo pueda cobrar mis incapacidades. Lo que tenemos que hacer es pasar al trazo. Ahí vamos viendo cómo van trazando las piezas, pasamos al tendido. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Soy Jorge Garralda. Transmitimos esta señal desde las instalaciones de Azteca, México. Con esta señal llegamos a toda la República Mexicana. Vayamos todo el territorio nacional. Cruzamos la frontera hacia los Estados Unidos de Norteamérica con Azteca América, que es tu casa. Centro y Sudamérica con Azteca Internacional. Mil, mil gracias por su confianza. Gracias por estar con nosotros. Ya no voy a poner más comentarios de Florencia. Hoy me los va a brincar. Ya le dimos mucho espacio. Ya, listo. Ya nos perdonó, acuérdense. Estoy en el Twitter, en la arroba Jorge Garralda. Gracias por sus comentarios. Y vámonos con la niña Nash, que prometió ayer presentarnos una nota con respecto a los choferes de reemplazo. Pero ayer la reemplazó por otra para ponerle el viernes para aquellos que hoy van a salir y se van a poner piparipas. Pero ya es viernes. 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 Señor, es que es una cosa muy increíble. Hoy sí, hoy sí, ya es viernes. Y déjenme decirles que lo prometí de deuda. Fiesta. Fiesta. Espantazuega. Torito. Torito. Fiesta, fiesta, espantazuegras, Torito, es una frase célebre de usted. Sí. Porque lo ha vivido. Porque sabe de qué se trata eso. Sí. Buenos días, yo soy Nash y estoy en el Torito. El primero de enero. No, 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 no. Pero la verdad es que platicamos y ver que es bien importante ser muy responsables. Y si te estamos muy cansados o si nos echamos los tragos, que no está mal, pero seamos responsables. No está mal. Hay varias opciones. Todo con medida. Exacto. Exacto. Hay que ser responsable. No pongamos en riesgo ni nuestra vida ni la de los demás. Y esta es una opción para que no pase nada. A ver, vamos a ver de qué se trata. Puedes estar en la fiesta o muy, pero muy cansado. Sea cual sea el caso. No manejes. No. ¿Y qué hago? Para eso están los choferes de reemplazo. Personal altamente calificado, encargados de manejar tu auto por ti. A ver, a ver, a ver, ¿cómo que manejan mi auto? Enviarte un chofer a un costo muy accesible. El chofer va a manejar tu auto por ti, llevándote hasta donde nos pierdes, con la mayor seguridad y discreción. ¿Y quiénes pueden utilizarlo? Todo tipo de personas, desde médicos que acaban de salir de una operación y no pueden conducir, chicos que se excedieron con algunas copas de más, todo tipo de personas sin importar de nada. Me gusta. El proceso es muy sencillo. Cuando por algún motivo no podamos manejar, marcamos, damos nuestra ubicación y listo. Llega un chofer y se encarga de llevarnos sanos, salvos y con todo el vehículo a nuestro destino, previniendo así un titipuchal de accidentes. Muy bien, a disfrutar sin dejarnos de cuidar. Por su seguridad y la de los demás, atrévanse a pasar las llaves. Cómodamente responsable, para quien corresponda, Llega un seminario. Ahí está. ¿Le soltaste la unidad que te doy para trabajar? No, señor. No te hagas loca, sí. Lleva en mi coche, se lo juro. Ahora sí. Y en atención, estos chavos, lleva como 15 días con chofer, pero bueno, ahora vamos para allá. Ahora vamos a reposar. Oh, qué belleza. Oh, qué belleza. Está padrísimo esto, me gusta. ¿Y sabe qué? La empresa empezó porque están bien chavos los que lo están haciendo y perdieron a un amigo que era casi su hermano por culpa del alcohol. Incluso uno de ellos trabajaba para una empresa de alcoholes. Entonces dijo, tengo que hacer algo para combatirlo. Está bien padre, de verdad. Que si usted toma una copa, está bien. Y usted la pasa muy bien, pero hay que ser muy responsable de la fiesta. Y hay quienes después salen porque se sienten bien y van tambaleándose y el carro va haciendo así. Y no es que se maten ellos, es que se llevan a otro entre las patas y le arruinan la vida a otra persona. Y esto está padrísimo. Estos chavos, o sea, ¿tú ya hablas al Twitter o cómo le haces para ellos? Sí, los podemos contactar vía Twitter. Arroba yo manejo. Sí. A ver, eso es importante. ¿Para qué es que les gusta la fiesta? Arroba yo manejo MX. Pacte con ellos, pasa por mí a las dos y ya. Listo, padrísimo. Eso está interesante, ¿eh? Sí, sí, sí. Nada más tenga cuidado con limitaciones, no le vayan a salir al rato con que se lo llevan de fiesta y al rato ya me lo encajuelan y esas cosas. No, 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 ellos sí están monitoreados todo el tiempo y están bien hecho. Total, muy bien pensado. Sí, bien pensado. Sí, sí, sí. Mexicanos. Mexicanos. Jóvenes mexicanos. Qué bueno. Oigan, pues gracias, ¿eh? Que tengan buen fin de semana, señor. Que a ustedes vayan de maravilla y que todo les salga muy bien. Muchas gracias. Fíjense que con toda la latosa que es y todo, la quiero mucho, ¿eh? Ay, señor, gracias, yo también. Qué detalle. Ya váyase. Ándele. Váyase a chambear, váyase a hacer lo que tiene que hacer. Adiós. Buen viernes. Te vi de reojo. Vamos a un ahorro costoso. Intentó crear un hábito, el del ahorro, y lo logró. Pero lejos de beneficiarla, esto la perjudicó cuando ingresó a una caja de ahorro. En la Crescencio Rejón, que está en San Cristóbal, de aquí de Mérida. Le dijeron que una vez ahorrados más de 5 mil pesos, le podrían prestar hasta el doble de la cantidad que tenía guardada. Yo ahorré 28 mil pesos y pedí 50 mil. Y le dieron el cheque por esa cantidad, aunque hay que tomar en cuenta que ella tenía ya 28 mil ahorrados, por lo que en realidad solo le prestaron 22 mil pesos. Viuda desde hace 15 años diabética y sostén de su casa, esta trabajadora mujer veía en ese dinero una muy buena expectativa. Asegura que puntualmente realizaba su pago y pues lo demuestra con estos documentos. Sin embargo, dice que un día se percató que, a pesar de que pagaba, seguía debiendo mucho más de lo que le habían prestado. ¿Cuánto le dicen ahora que debe usted? 123 mil pesos. Pues, ¿cómo, dónde lo voy a agarrar? Yo no debo esa cantidad. Acudió a la Conducep donde dice, nadie le supo explicar nada. Y ahora, lejos de haber dado un paso adelante en su vida económica, aparentemente dio varios pasos hacia atrás para caer en un vacío legal. Me quieren quitar mi casa. Ahora se siente angustiada, preocupada y desde luego, engañada. Para quien corresponda, reportó Alfonso Vargas Torres. La caja está registrada con el nombre de Caja Cresencio A. Cruz Zap. Licenciado Mario Alberto Di Constanzo Armenta, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Conducep, donde las cosas se pueden arreglar, donde las cosas pueden salir adelante. Samia, ¿cómo estás? Buenos días, te encargo. Buenos días, señor. Si no hay mucha molestia. Claro que sí, señor. Y ya vamos haciendo la cercanía con ellos y todo. Y invitamos al programa, ¿qué le parece? El programa está abierto. Sí, por supuesto que sí. Y, ¿sabes? Otro tema, la Conducep, la gente a veces se equivoca. Derechos humanos, ¿cuántos casos que no tienen que ir a derechos humanos? La gente pierde tiempo precioso para levantar, por ejemplo, una denuncia y va a derechos humanos, porque sus derechos humanos fueron violentados, pero tiene que ser por un funcionario. Esas cuestiones hay que platicarlas con la gente. Por supuesto, señor. ¿Te encargo? Claro que sí. Con mucho gusto, señor. Un placer. Gracias, mi Samia. Gusto saludarte. Igualmente, señor, cuídese. Buenos días. Gracias. Buen viernes. Bueno, hay alguien que nos regresamos desde Mérida, vamos hasta Iztapalapa, donde nos dicen que solo estaban pidiendo una oportunidad. Escúchala usted. A lo mejor puede hacerla. Fecha 18 de febrero del 2009. Israel se dirigía a Oaxaca, Oaxaca, para comprar una camioneta, pero la desgracia se atravesó en su camino. Nos robaron el dinero, nos robaron la camioneta. ¿Y te dispararon? Nos dispararon. A un amigo lo mataron. El resultado, una lesión medular completa que lo postró por más de tres años a una silla de ruedas. Pero su fuerza de voluntad ha sido más grande que cualquier dificultad. Me rehúso a que la silla de ruedas sea para mí. Poco a poco ha recobrado la movilidad en sus piernas, pero no así, su vida laboral, ya que le es prácticamente imposible conseguir trabajo. Que estoy en silla de ruedas, ¿no? Pero que realmente puedo hacer las cosas. Tengo manos. Estoy pidiendo limosna para salir adelante, entonces me salgo. Él quiere salir adelante y dejar de pedir limosna. Israel desea tener un trabajo formal. Bueno, yo sé estética canina. Yo sé estética canina, sé un poquito de veterinaria. Israel alza la voz esperando que pronto pueda tener una oportunidad. Quizá usted pueda hacer esa respuesta. Amanda Lanís, a quien corresponda. A ver, Héctor, ponte en contacto con Israel y enlácenlo con el área de donaciones. Ahí tenemos Alianza y hay instituciones que brindan trabajo para gente con discapacidad y más con las ganas que tienes que hacerlo. Te va a echar un grito Héctor García de mi oficina y te vamos a buscar algunas opciones, instituciones para que te pongas en contacto con ellas. Hay un banco, ahora no me acuerdo, si no te lo mencionaría con todo gusto, pero que tiene un área dedicada a gente con discapacidad. El aeropuerto de la Ciudad de México te reciben los policías clásicos para revisar si vas a viajar tu boleto y tu credencial y hay gente en silla de ruedas. Yo en lo particular siempre me evito a los policías y me voy con la gente en silla de ruedas. Es que funcione su trabajo, que sigan con ese trabajo, esa dignidad. Y si tengo una duda es a los que les pregunto en el aeropuerto. Y me da gusto hacerlo porque sé que están chambeando, le están echando todos los kilos. Y cuando escuchas cómo te saludan y las ganas que tienen de saludar y platicar con la gente y todo, se siente rico. Hay lugares, no te desesperes, hay lugares que quieren contratar gente y que están ahí las oportunidades. Nada más, vamos a echarte la mano buscando esos lugares. Ponte, haces contacto con el Gracias Sector. En un ratito más, deja que esto acabe. Aquí hay el programa y lo hacemos. Buenas casetas de atención, Susana. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Pues aquí estaba picada, platicando con la señora Celia Orduño, que llegó hace unos momentos. Celia, me comenta, bueno. Le comento que vendí un terreno en Coatepeda de Arinas. En Ixtapandelas, al Estado de México. ¿A quién se lo vendió? Se lo vendí a la señora Evelín Gómez Loyola. Resulta que cuando llegamos aquí a México, que me presenté yo a pagar los papeles. ¿Cómo le pagó el terreno? Con 20 mil pesos y un carro valuado en 100 mil pesos. ¿Y le dio la factura? Me comento. Ajá, llegando fuimos a pagar los derechos del carro y resulta que la factura es falsa. Me presenté a buscarla, me devolví pues al pueblo a buscarla y ya no la encontraba yo, se me escondió tres meses. Después cuando la encontré, ya la localicé y le levanté una denuncia en el Ministerio Público. Resulta que todo iba bien, pero ya luego ya quedamos de acuerdo en una cita que se hizo de que el 15 de septiembre del otro año me iba a entregar la cantidad de 100 mil pesos. Y este, o la factura del carro. ¿La original? Sí, la original. Oiga, pero el Ministerio Público, ¿usted le dijo al Ministerio Público que esa factura era falsa? Mire, yo le dije a él y dijo él que no había nada que hacer porque eso no estaba anotado en los derechos de uno. ¿Tiene el dato del Ministerio Público? Sí. A ver, espérame un segundito. Samia, 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 Samia. Sí, señor, lo escucho. Haz contacto inmediatamente a la Procuraduría de Justicia del Estado de México. Mira, si le están dando una factura falsa, no está anotado en el trato, pero la persona está lucrando y está vendiendo carros robados. ¿Cómo no, señor? Ahí se le va a ir por otro lado la denuncia. Creo yo que hay que meterla por otro lado, no meterla por el área del intercambio, sino, bueno, señor Ministerio Público, le entrego a la señora que me está dando un carro robado y esas cuestiones, esas facturas. Ahí se la podemos revertir. Aguanta un segundito, Susi. Sí, en este momento me comunico. Ponte en contacto, ¿no, Samia? En este momento, gracias. Gracias, saludos a la gente de Iztapan de la Sal y desde Iztapan de la Sal volamos rápidamente a Xochimilcó. Vamos aquí a Xochimilcó, donde Araceli Chaparro pelea, quiere que le reparen el daño. ¿Vamos? En 2011, Araceli Chaparro se cansó de tirar el dinero por recibir un mal servicio de televisión de paga y solicitó la cancelación. Trabajadores de la empresa de Más TV, el cual me pusieron, este, se llevaron la antena y me dejaron un tubo. En el tubo estaba colocada la antena, nada más lo medio doblaron y me lo dejaron flojo. El tubo parecía inofensivo, pero meses después resultó casi mortal. Estaba haciendo mucho aire, cae el tubo que me dejaron sobre los cables de alta tensión y es lo que ocurre en la explosión en mi casa. Se energenizaron todas las varillas de mi domicilio, el cual se quemó mi departamento, me quemó mi cocina. Si no hubiéramos estado aquí, la casa se hubiera quemado, todo el edificio se hubiera quemado. Araceli recurrió a las autoridades judiciales capitalinas en busca de la reparación del daño por parte de los responsables. Nada más se llevan la pura antena que es lo que les vale y lo demás el tubo, entonces eso es irresponsabilidad de ellos. La empresa que debe dar la cara, tengo una demanda, el cual tampoco me han dado la cara. No tuvo más remedio que reparar los daños por su cuenta, daños que le costaron gastos y hasta préstamos económicos que no ha terminado de saldar. Susana Ortega, a quien corresponda. Los vecinos están enojados con Araceli. Araceli dice que la gente de Más TV fue la que dejó mal hechas las cosas y eso provoca casi un accidente. Se demandó a la empresa. Ay, Araceli, va para largo el pleito, ¿eh? Porque ahí vas contra un bufete totototototototototototototototote. Muchos más totes porque es grandísimo el bufete contra el que estás peleando. Van a gastar más en el bufetote que lo que cuesta tu reparación. Y los vecinos están enojados y dicen que la responsable es Araceli porque la antena era suya y es la que contrató el servicio. Y me comenta aquí el draño propia culposo. Araceli duró seis años con el servicio de Más TV que dice que era muy malo y decidió quitarlo. Pero no la dejaban quitarlo por las broncas para cortar la señal. Que cancela el contrato, que ven, que da vueltas. Bueno, y ahí está el tubo que es muestra inequívoca de ello. Pero también lo tienen reventado y no le dan paso, paso a la justicia. ¿Quién es eso de Más TV? Yo nunca había escuchado de eso. ¿No? Nunca había escuchado de eso. ¿Así de bueno será? No, no sé, no, no sé. Nunca lo había escuchado. Pero bueno, a ver. Pregunta si es enfermedad general. Enfermedad general, usted valórelo. Usted no es médico, pero con sentido común. Vamos a sacar algo. La señora María Eva Herrera trabaja como guardia de seguridad privada. Y como parte de su trabajo, debía levantar las pesadas cortinas de un negocio. Pero el año pasado... El 19 de enero me lastimé mi brazo levantando cortinas de fierro. Señaló que a partir de ese momento, el dolor en el hombro derecho fue insoportable. Y para ella fue imposible seguir realizando fuerza. Me dejaron salir después de tres horas a urgencias. Me mandaron con mi médico familiar. De ahí el médico me manda a Medicina del Trabajo, donde la doctora María del Rosario León Herrera me califica como riesgo de trabajo. Tuvo rehabilitación, que a decir de ella misma, le causaba más dolor que alivio. Y unos meses después... Me operaron hasta el día 6 de septiembre del mismo año. Ya después de ahí, mi brazo no queda bien. El dolor continúa y con el brazo derecho no puede realizar ningún esfuerzo. Y la situación administrativa se complica. La doctora María del Rosario León Herrera y junto con el doctor Germán Guerrero Millán, jefe de departamento clínico, quieren que yo firme una hoja donde acepte yo que es enfermedad general. Sabe que no debe firmar ese documento y eso le ha traído problemas. Tengo cinco incapacidades, que van dos como riesgo de trabajo, la última es riesgo de trabajo, y tres de en medio son como enfermedad general. Debido a que están calificadas de diferente manera, no ha podido cobrar y su situación económica empeora. Que se me siga pagando como riesgo de trabajo para que yo pueda cobrar mis incapacidades. Es en esta clínica donde cambiaron el estatus de sus documentos. Para quien corresponda, Rubén Monrón. ¿Verdad que no se necesita ser médico para entenderlo? Si tu trabajo te provoca un daño, es un riesgo de trabajo. Y la chamba de esta mujer es levantar la cortina. Y un día la lastima la cortina, pues estaba en horario de trabajo, haciendo su chamba, haciendo lo que se le encargue y todo. No fue por gusto, ¿no? Pero bueno. A ver, vamos a un paseo familiar que dicen que terminó muy mal. Su paseo familiar se convirtió en toda una pesadilla. La pequeña Esmeralda fue arrollada por una camioneta. Lesiones de quemaduras de segundo grado en la espalda. Tuvo en su cabecita, tiene dos golpes. Tiene esguince en el cuello. Tiene fractura en el pie. El culpable, un joven de 22 años de edad, de nombre Arturo Nieto Velázquez, quien venía en notorio estado de ebriedad. Esmeralda hoy se encuentra en estado delicado. Hoy, la familia pide justicia, ya que el responsable de esta desgracia no se ha hecho cargo de lo que provocó. Solo supe que pagó una fianza de 80 mil pesos y salió libre, porque él no quiso atropellar a mi hija, que fue un accidente. Aún así la he matado. ¿A dónde fueron a pasear ese día, Mercedes? Al parque recreativo de Xochimilco, en Cuemanco. ¿En Cuemanco? En Cuemanco, ahí salimos. ¿Ahí fueron a pasear y pasar el día como familia? Sí, sí, decidimos salir. ¿Y este joven estaba bebido? Estaba en estado de ebriedad, siendo que mi niña andaba paseando en su bicicleta. ¿En la zona donde se tiene que pasear? Sí, es una zona, pues... ¿Ciclista? Ajá, ciclista. Entonces, mi esposo y yo decidimos ir porque le dije, ahí estamos más seguros por los niños. Claro, claro, claro. ¿Tú pensás en la seguridad de tu familia? En la seguridad de mi familia. ¿Dónde vamos a andar en bicicleta? En la zona donde andan bicicletas. Sí, así es. Entonces, mi niña me dice que ella se sube a la banqueta porque se sintió más segura viendo que el conductor venía hacia ella, se sube a la banqueta. Y... ¿Qué edad tiene tu nena? Mi niña tiene 14 años. Entonces, ¿es consciente de lo que está pasando? Sí, ella tiene 14 años y me dice, es que yo me subí a la banqueta, mamá, dice, para que no me atropellara. Dice, cuando yo sentí, pues ella ya... Bueno, ella ya no... Perdí el conocimiento. No recuerda más de ella. Ya no recuerda más. Estoy viendo que el impacto de la camioneta iba bastante rápido porque para generar ese golpe en la parte frontal contra el árbol, a 10 kilómetros por hora no se hace esto. Sí. El borracho este venía fuerte. Así es. ¿Tiene su ubicado al borracho por nombre y todo? ¿A qué se dedica él? No, la verdad no... No lo sé porque... Ahí en la... En el Ministerio Público de Xochimilco no me dan informes, no me dan nada porque... Bueno, de hecho, mi esposo le tomaron la declaración el lunes. El accidente fue el día domingo y le toman su declaración el día lunes. Yo voy el día miércoles y me dicen que no tienen conocimiento del caso. Incluso a mi niña le fueron a tomar su declaración en la noche al hospital porque ella estuvo en el hospital pediátrico de... ¿Esto sucedió este 13 de enero que acabamos de pasar? O sea, está muy fresco todo. Sí, así es. ¿Y no dan con Arturo Nieto Velásquez? Sí. ¿No dan con él? Nosotros no. Me imagino que las autoridades pues no me dicen nada, no... No, no creo que te quieran dar la dirección porque ya enojados van a querer hacer una detención ustedes. Sí. Pero mira, qué fresco está. Arturo Nieto Velásquez tiene 22 años. Sí, así me comentan. La camioneta es una camioneta cara. Es buena camioneta, ¿no? Eso habla de que hay dinerito para pagar las responsabilidades de esto. Y está vendida por chatarra. Creo que paga todos los daños de tu familia. Y si tienes seguro la camioneta pues el seguro tiene que hacerlo. La placa es 380XAH. ¿Samia? ¿Samia? Sí, señor. Aquí yo como policía investigador. Qué bueno. La camioneta es buena. El seguro, debe tener seguro. Sí. Por lo tanto de la camioneta. Sí, señor. Si no tienes seguro, mala tarde para quien fue. Ajá. ¿Por qué este personaje, si él iba borracho, Arturo Nieto Velásquez, ¿por qué no ha pagado lo que hizo? Por supuesto. Lo tienen ubicado desde la zona de Xochimilco. Allá se mueve. Es ahí, porque no vas a poner, vas a vivir en Cuernavaca, te vienes a poner cuenta Xochimilco, ¿verdad? Eso sería bastante estúpido. Pero yo creo que es factible dar con él, ¿no? Sí, señor, por supuesto. ¿Tienes la placa? También, ahí está la placa. A ver si está nombre de una empresa. Hay mucha información, por supuesto. Y el Ministerio Público, pues qué amables que guarden tanta discreción con los casos. Pues no pueden saber más de él. Entonces yo creo que esto nada más lo podría saber el señor procurador. Por supuesto, señor. No gastes tu tiempo y echa un grito. Primero, vamos a hablarle al fiscal de Xochimilco. Ah, muy bien. Me parece súper bien al fiscal para que nos reciba con muchísimo gusto. Porque ahí hay alguien de su gente que la víctima es quien tiene que ser mejor atendido. Y parece ser que la atención elegante y propia se la llevó quien pagó 80 mil pesos de fianza. 80 mil pesos pagó. Así es. ¿Cuánto ya has gastado tú? Pues este... ¿En hospitales, médicos y todo? Ajá, este, como unos más de 10 mil pesos. Ajá. Ahorita todavía faltan estudios para mi niña porque ella... Lo que pasa es que yo a ella la veo muy mal. Tanto los de cabeza. Tanto los de cabeza. Tanto los de cabeza. Son acciones que conocemos de esto. Sí. Muy bien. Conductor ebrio. Y con estas acciones culposas, ¿lo dejaron salir hasta que se le bajó? ¿O le mandaron todavía bien cohete a la calle? Ese es sarcasmo de un servidor. Malice en el comentario. ¿Podría echarle grito, Samia? Sí, señor. Estoy en estos momentos comunicándome con él. Gracias. Salúdamelo, por favor. Cómo no, señor. Gracias. Muy bien. Nada más estoy viendo aquí en la ficha que me das. ¿Qué ministerio público fue? Xochimilco. Exacto. Pero, ¿no sabes quién fue el MP? No. No te apures. Aquí están las firmas. Aquí está todo. No, no te apures. Con esto ya vamos a dar quién en turno y forma. Está muy fresco, ¿no? Todavía pueden localizarlo. Porque con el tiempo Arturo Nieto Velásquez, pues le va a dar por hacer su comida despedida en las zonas de Xochimilco, despedirse a sus cuates y es cuando se van a otro estado, se van a Estados Unidos, cruzan la frontera. Nunca damos con ellos porque a veces tardamos tanto en pescarlos que les da tiempo a hacer una fiesta de despedida. Pero bueno. A ver, Héctor, súbete inmediatamente porque le van a preguntar datos ahora de la Procuraduría. Espero tener buena respuesta a eso. Tú nena está bien ahora, tienes miedos, pero está tranquilo. ¿Los médicos qué dicen? Me dicen que está estable, pero que puede tener ella secuelas por los golpes que tuvo en la cabeza. Ahora estaban mis otros niños. Tengo cuatro niños, estaba una sobrina y ellos están mal. ¿Están impresionados? Impresionados de lo que pasó porque ellos vieron cómo mi niña tuvo el accidente, cómo voló. Ahora yo como madre de familia me siento muy indignada ante este caso de que no tuve respuesta ante las autoridades. Cuando yo esperaba que digo, bueno, mi niña no ha salido ni del hospital. Mi niña me la dieron el día jueves. Y esta persona pues ya está gozando de libertad, siendo que a lo mejor hubieran tenido un poco de conciencia al irme a preguntar, oiga, ¿cómo está su hija? Porque, como dicen, sí, ciertamente fue un accidente, pero el conductor iba ebrio. Aquí no es que la camioneta se le reventaron las mangueras de los frenos, que este cuate le dio un infarto, un calambre y aceleró. No, no. Hay tres alcoholes arriba. Tú lo viste al borracho. Así es. Iba bastante borracho. Sí. Incluso no estaba ni apto para declarar. No estaba ni apto para declarar. Y dicen exactas que iba borracho. Sí. Bueno, tan siquiera porque en otras dicen que el borracho era tu hija en la bicicleta y que fue la que le provocó el accidente y hay que pagar los daños a la camionetota. Pero con esa camioneta se hay lana. Se hay lana. Ahí te das cuenta cuando hay lana. O la traen a crédito y si pueden pagar un crédito también pueden pagar las curaciones de una chiquita y la atención de todos los hermanos. Aguantame un segundito. Vamos hasta Chimalhuacán. Vamos con esto. El día 13 de noviembre yo soy detenido por la policía municipal de Chimalhuacán en un vehículo particular del cual ellos venían conduciendo. Circulaban en su camioneta cuando ocurrió todo. Al bajarnos de la camioneta nos comienzan a revisarla. Ahí había objetos de valor, lo cual sustrajeron, vamos, productos varios de valor para mí, sustrajeron así como dinero en efectivo. Me dicen que estoy detenido por secuestro, por el delito de extorsión. Y lo carearon con su presunta víctima. Cuando llegamos con la parte afectada, él nos ve y nos dice que él no busca quién se la hizo, sino quién se la paga. Manifiesta que hubo un pequeñísimo error por parte de los policías municipales. Que él no nos conoce, a mi hermano y a mí, que no nos conoce, que no nos ubica como los responsables. Y por ese pequeñísimo error, detuvieron esta camioneta verde con solo dos ocupantes. Miguel Ángel inició una denuncia. Nosotros señalamos directamente al ingeniero Cristóbal Hernández Salas, él es el director de Seguridad Pública Municipal. Han pasado dos meses que integramos nuestra denuncia y no ha habido absolutamente nada. Nosotros lo que solicitamos es, primero, justicia, y segundo, que las personas que sustrajeron nuestros bienes de mi camioneta paguen por ello. Para quien corresponda, Rubén Monroy. Yo no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Y cuando ya los llevan al Ministerio Público, dicen, estos ni fueron. Entonces, bueno. ¿Cuánta gente tiene el mismo nombre en México? Es impresionante. Pero a nivel mundial, usted ponga su nombre en Internet y va a ver cuántos aparecen con su nombre. Y va a descubrir que hay una cantidad tremenda. Pero la bronca más seria es que en México hay quien su sueño de tener una casa se pague a la basura porque tenía el nombre igual a otro que... Mire la historia. Hace cinco años, Isabel y su esposo Luis tenían un sueño. Obtener un crédito para comprar su casa. Pero esto solo se quedó en eso. Un sueño. Vamos a pedir el recibo del Afore y resulta que tenemos tres Afores. Ahí es cuando nos damos cuenta que hay un problema en su número de seguridad social. El problema, un homónimo. Situación que impidió totalmente que el trámite continuara. Pero eso no es todo, ya que la persona que comparte el mismo número de seguridad social que Luis solicitó un préstamo. Entonces, no nos pueden hacer ningún movimiento porque hay una persona que hizo un retiro económico. Isabel asegura que a pesar de que la culpa es del seguro social, nada han hecho para solucionar este error. Al contrario, les dicen que si quieren resolver este problema, lo tienen que hacer ellos mismos. Nos dijo, ¿sabe qué? Pues de una vez le digo, si usted quiere arreglar esto, esto de una vez le digo que se va a tardar. Y años. Es más, puede usted morirse y no darle solución. Es así como piden ayuda para resolver esta situación que los ha quejado durante tantos años y al fin puedan tener el hogar que tanto han soñado. Amanda Lanís, a quien corresponda. Está todo en su casa, tienen todo ahí. Qué profesionales, no los que están en ventanilla. Ay, doctor José Antonio González, Anaya, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Acepten un comentario con todo el respeto que usted me merece. Dese una vuelta, enmascarado, o mande una cámara espía, una cosa así, para ver cómo tratan a la gente. Yo creo que el concepto del seguro social es muy bueno. Hay mucha gente, yo recibo aquí mensajes de gente muy agradecida, otros muy, muy enojados. Y cuando indagamos un poquitito con los muy enojados, descubrimos que desde la primera entrada del seguro social, los trataba muy mal, les dio un maltrato. Ya desde ahí uno va con el crrrr, va enojado. Ojalá, le deseo mucho éxito porque de usted depende la salud y los beneficios y las atenciones que da el seguro a mucha gente. Le deseo mucho éxito, pero hágame caso, deseo una vuelta, pero no avise que va, porque mire, el día que usted dice que va, todas las de recepción las peinan. Por hablar de un hospital, todas se las peinan a las enfermeras. Los camilleros les ponen ropa nueva. ¿Y cómo sé eso? Bueno, pues hace tiempo tuve, ya hace muchos, muchos años de esto. Le voy a platicar esta nueva vuelta porque me da coraje, con risa y nada más en México. Un viejillo que habíamos ayudado a nosotros estaba en el hospital de Lomas Verdes. Me fui con Guillermo González Cocío a visitar. Pero por quién soy esas cuestiones y porque cuando la gente te ve y dice, aprovechando que está aquí, me lo están haciendo esto, tengo que avisar. Entonces avisamos. Y el caso es que llegamos a ver el viejito y me dijo, que en paz descanse, pero me dijo, Jorjito, qué bueno que vino, porque mire, hoy hasta dos piezas de pollo me dieron. Dije, caramba, qué afortunado, qué suerte traigo, voy a comprar ahorita un delate. ¿Y qué cree? Se me ocurrió la punta de decirle al dólar, investigate en los otros pisos que dios de comer. Y empezó a investigar, al dólar lo ubica usted también, y ahí descubrimos que a algunos les habían cambiado la dieta. Les habían retirado el pollito. Pero a ese piso donde yo fui, doble pieza de pollito. Si me lo hacen a mí, que para que me vaya contento y no diga nada, a usted como director, para que no nos corra, debe preparar las cosas mucho mejor. Le deseo mucho éxito, doctor José Antonio González Anaya. Mucho, mucho éxito. Pero sí, mande a sus espías para que vea cómo es esto. Yo se lo puedo decir, pero también velo a usted con su propia gente. A ver, vamos, esto me lleva hasta el Estado de México, a Naucalpan, un riesgo financiero. A ver que nos lo platiquen. Una forma de invertir nuestro dinero para generar ganancias es mediante una casa de bolsa. Compran acciones de las empresas que cotizan en la bolsa de valores. Una con Ducep, en términos generales, es una buena estrategia para obtener ganancias económicas. Ha tenido crecimiento en nuestro país, pero de hecho se busca que tienda a crecer todavía mucho más. Como en otros países, en potencial es muy grande. Al hacerlo, se fomenta el crecimiento económico de las empresas y el país, lo cual genera más empleos. Sin embargo, se debe tener la conciencia del riesgo que implica invertir en una casa de bolsa para no afectar el patrimonio familiar, como esta mujer que invirtió los ahorros de toda su vida. En 2005 yo invertí en casa de bolsa de Vector, un millón trescientos cincuenta mil pesos. Por esta inversión recibía, dice, aproximadamente nueve mil pesos mensuales. Sin embargo, al poco tiempo, estas ganancias se redujeron a la mitad. Por lo que dice, la casa de bolsa la empujó para invertir en acciones de una inmobiliaria. Si entraba mi esposa en inversión de compra de acciones de hipotecaria en mi casita, que tal vez la cosa se iba a mejorar con un punto más. Platica que la empresa inmobiliaria quebró. Y ahora, su futuro económico es incierto. En situación similar, muy similar, se encuentra la señora Isabel Higuera, de 82 años de edad, quien vendió su vivienda para invertir seiscientos cincuenta mil pesos en la misma casa de bolsa. Al parecer, también perdió su dinero. Ese dinero yo lo invertí porque creí que de ahí iba yo a tener mis centavos. Mi esposa tenía una tal Josefina Flores, que nunca cumplió con su función de asesora. Establecimos contacto telefónico con esta persona, Josefina Flores, para conocer la postura de esta casa de bolsa. Ella quedó de comentarle la situación a sus abogados para regresarnos la llamada, sin embargo, nos quedamos esperando y esa llamada nunca llegó. Yo estoy en drogada, yo debo aquí, debo la renta, debo todo, entonces yo qué voy a hacer con eso. Ambas mujeres aseguran que en ningún caso les advirtieron de un posible riesgo en su inversión. Según la Conducef, una casa de bolsa nunca, nunca debería apostar todo el capital a una sola empresa, precisamente para evitar poner en riesgo la inversión de sus clientes. No se deposita solo una empresa, se deposita, no sé, por ejemplo, cuatro o cinco empresas. Hoy, estas dos mujeres no saben a ciencia cierta qué ocurrió con su dinero y desean que alguien les dé la cara, pero sobre todo, que les dé una explicación. La pérdida también es una triste realidad, pero hay que agotar efectivamente cuál fue el origen de esa pérdida y fundamentarla si es el caso, y en su caso revisar si hay otras alternativas para ello, pues ver ese tipo de opciones. Para quien corresponde, reportó Alfonso Vargas Torres. Lamentada mi casita quebró y se lleva entre las patas a todo mundo, pero sabe, mire, invertir en bolsa, ¿cómo traducírselo en castellano puro, puro? Es una ruleta, si sale el número gana, si no, pierde. Los que saben jugar en bolsa, porque es jugar, eso es un juego, es un juego de azar, saben cómo mover su dinero, y el que mueve bien el dinero, pues porque sabe hacer eso, vende aquí, compra allá y hace. Para los novatos en bolsa, las diferentes casas de bolsa, porque esto podría ser un error del que te corrió la cuenta, pero no hay que meterse donde uno no sabe, si no pides todas las explicaciones. Para los novatos existen en las diferentes casas de bolsa unas cosas que llaman portafolios o paquetes de inversión y demás. Cuando tú metes tu dinero te dicen, tu lana alcanza para el portafolio 1, que tiene Microsoft, que tiene Google, que tiene Azteca, que tiene... Entonces, es un paquete de empresas y tu dinero está jugando ahí. Si una pierde, la otra te gana. Pero es un albur, es un albur. Hace mucho tiempo tuve a un viejito en entrevista que decía, a la bolsa se mete lo que no te importa si lo vas a perder, no toda tu seguridad, que a lo mejor no lo pierdes si ganas, pero no puedes meter tu seguridad. Se lo paso como tip. Porque si usted llega con 650 mil pesos, con el millón de pesos del ahorro de toda su vida, y llega a una casa de bolsa, pues claro que se la van a aceptar, ¿cómo no? Y los riesgos es que le meta a una empresa perdedora. Por eso es un juego, es un juego, es verdaderamente un juego. Y los expertos hacen mucho dinero ahí. Y los novatos pierden todo el dinero ahí. Pero le digo, hay espacios para novatos donde lo van a enseñar a moverse en bolsa. Hay quien no le gusta y prefiere invertir en un banco otro tipo de inversión más segura, hay quien prefiere invertir en bienes raíces, son tipos de inversión. A ver, vamos a un desalojo que se dio en Xochimilco. Manuel de Jesús Mendoza solicitó la presencia de nuestras cámaras en el paraje Xochitonal con la delegación Xochimilco para denunciar el desalojo que él y otras familias sufrieron en manos del señor Macario Sierra. Este señor aprovecha de todo, ganaderos. Y trajo gente para desajar las cosas. Con documentos en mano, el señor Macario Sierra solicitó su derecho de réplica. Hubo un juicio en el juzgado segundo civil. Somos los dueños. Esos predios son de mis abuelos desde el año de 1897. Tenemos escrituras en el registro público de la propiedad. Como yo viajaba a Cancún, vendo artesanía ahí, vendía más bien en aquel entonces. Cuando yo vine, me fue a decir que este señor iba a invadir. Ya se habían hecho sus casitas ahí de cartón. Y yo les dije, esta propiedad es mía. Aquí no había pasos, es un solo terreno. Son unos abusivos. Nosotros le compramos a un señor llamado Domingo Álvarez. Sin embargo, el juzgado segundo civil del Distrito Federal dictó sentencia a favor de Macario Sierra desde el 2006, ordenando a los demandados, en primer lugar, desocupar el predio. Es muy importante que si vas a adquirir un inmueble, llámese departamento, terreno, casa, bodega, etc., para darle certeza jurídica a esa compra-venta, acudas al registro público de la propiedad o ante un notario público que te podrá ayudar en el trámite de esa adquisición. Corremos el riesgo de que nos puedan, podamos ser defraudados. Evite perder su patrimonio. Antes de comprar algún inmueble, es importante corroborar el estatus del mismo. De lo contrario, podría vivir la misma controversia que estas personas. Susana Ortega, a quien corresponde. Está llegando el momento de que aprendamos los mexicanos lecciones muy fuertes. Somos gente confiada y gente buena. Aunque en Francia digan ahorita otra cosa. Somos gente confiada y gente buena. Es el momento de, aunque sea su hermano, su madre, su padre, su primo, su amigo, su tío, el mejor amigo de un primo de un señor que no vino a la fiesta, un papelito. Revisar todo. Volvernos un poco más abusados, más desconfiados. Me vendes un terreno, deja ver si está en regla. Vamos a revisar. Es que me urge. A mí también me urge tener las cosas bien. Vamos a revisarlo. Me vendes un carro. Vamos a ver si no tiene factura robada. ¿Desconfías de mí? No. Del que a ti te lo vendió. Pero tenemos que ser más abusados. Porque cada día tengo aquí más y más casos de gente que obramos de buena fe. Y la fe se va a la basura. Y algunos están por perder todo. Vamos a más información. Gracias, Oscar. Fíjate qué accesible estoy contigo. América está ganando. Hoy no te molesto. Felicidades. Qué bonito equipo. Gracias. A ver, pelea ojo a ver si lo ha visto. Por más que han buscado, nada han encontrado. Día con día, la esperanza de encontrarla disminuye. Creemos que ella ya no está, ya no está con vida. No sé, está con alguien como tratante blanca. El 17 de mayo del 2012 fue la última vez que tuvieron noticias de su hermana Janely Montoya. Comentan que lo que sí mencionaron es que, bueno, tenían problemas de pareja y que pues ella había hablado con su esposo y que había determinado que solamente esperaban a que saliera la niña de la escuela para ella poder salir ya de su casa. Así es, lo último que supieron es que ella tenía la intención de separarse de su pareja Guillermo Durán, con quien tenía dos hijos y una relación de siete años, relación que a decir de su familia era dañina. Varias ocasiones, ella llegó aquí al domicilio y siempre llegaba con la niña por las peleas que ellos tenían aquí, se quedaba 15, 20 días, una semana, pero después se le llamaba, la convencía y se regresó. La familia asegura que se enteraron un mes después de la desaparición de su hermana, por lo que tiene la sospecha de que Guillermo tenga algo que ver con dicha pérdida. Sin ninguna pista del paradero de Yanely, la desesperación invadió a la familia. Mi papá recién se jubiló, no tiene mucho, entonces cuando él supo de esta noticia, pues estaba desesperado, ya no comía, ya no dormía. Su desesperación fue tremenda, que optó por quitarse a mí. Una situación terrible, pero a pesar de ello, tiene la esperanza de encontrar a su hermana y de que Guillermo se presente ante las autoridades a declarar. Pero mientras esto sucede, si usted la ha visto, no dude en comunicarse a la línea de A Quien Corresponda, 5166-2313, con las imágenes de Felipe Mimbrera, a Amanda Laní, A Quien Corresponda. Y esto vamos a hacer unas preguntas a la Procuraduría, a ver si ellos nos pueden echar la mano con eso. Vamos al zig zag del urbanito. Ya que hacemos. Circulando en uno de mis acostumbrados patrullajes, llegué a donde colinan el Distrito Federal y el Estado de México. Cuando de repente, mis habilidades como piloto de pruebas extremas fueron puestas en práctica. La verdad es que soy muy bueno, y por eso libré todas las trampas viales que están en el Periférico Norte. Justo donde convergen la delegación Gustavo Amadero y el municipio de Catepec, del Estado de México. Pero vamos con los que no fueron tan hábiles. No, no, no. Pero ustedes también. Gracias. Sí. No, es que sí está criminal. ¿Fue este o los de hasta allá? De otro. Los primeros de allá. Fue el primer hoyo que está del lado izquierdo. Él habla de este amiguito, que casi mide el diámetro de un coche entero. Pero si ya eres tránsito local, deberías de conocerlo. Sí, casi diario vamos aquí a lo que es a Tequesquinagua. Entonces sí fue culpa del piloto que se distrajo. El bache sototote ahí estaba, sin hacerle daño a nadie. Pero bueno, no solo es el riesgo de una volcadura, también es la llanta, el rin y más que nada el tiempo perdido que este y sus demás amiguitos ocasionan. Y siempre pasa cuando uno tiene más prisa, ¿no? Exactamente, exactamente. Cuando llevamos un poquito de prisa es cuando pasa todo esto. Es el eterno problema con esta situación, en donde colindan una delegación y un municipio. No se sabe bien a quién le toca la reparación. ¿Cuál sería la solución? Este, desviernos un poquito. Pues jefe, mire, de este lado estoy en la delegación Gustavo Amadero y de este lado estoy en el municipio de Catepec. Desgraciadamente, y aunque me duela, los hoyos están del lado de Catepec. Bueno, pero estamos mejorando, ¿no? Pero mejor me voy del lado bonito, el que tiene alumbrado y que tiene enrejado, para seguir reportando desde cualquier punto de la República Mexicana. Para quien corresponda, el buenito. ¿Qué tal, eh? El urbano ahí festejando, que de un lado sí, un lado no. ¿Sabe por qué habla tan bonito y le duele cuando es de Catepec? Él es oriundo de Catepec. Él es de Catepec. Por eso así cuando, de mi lado está el bache y no arregla. Y una de las preguntas clásicas es, ¿y la delegación o el municipio no pudo regalar un poquito de pintura al otro lado? No, no se puede, no se puede. Déjame ver el puente a la mitad y va a ver cómo la lana es lana. La delegación está gastando su lana para arreglar su parte y el municipio tendrá que gastar el suyo. Y ahí se ve que había administraciones distintas porque uno puso la reja alta. Mira, en la delegación va alta. Aquí no te suicides. Y en la corta es, pues con cuidado. Los letreros llegan a la mitad. El color del tubo a la mitad. Así es. Es la tierra de nadie. Se llama tierra de nadie. Debería haber gobernadores de la tierra de nadie que se hagan cargo de las uniones entre estados, municipios, delegaciones y demás. Pero bueno. Samia, José. ¿Qué pasa, Samia? Cómo no, señor. Lo mando a saludar el licenciado Víctor Manuel Castro Martínez, que es el fiscal. Gracias al fiscal, muy amable. Gracias. Y me dice que ahorita mismo la espera, que con muchísimo gusto la va a apoyar y que va a investigar muy bien todo el caso. Sí, que tengan cuidado a la hora de buscar a este señor porque a lo mejor no entiende por qué anda a cuete. Sí. ¿O habrá dejado de beber después de esto? No lo creo. No, ¿verdad? No, para nada. Del susto se fue echado un trago. De verdad. Para que no se le fuera. Claro que sí, señor. Pero estamos listos. Muy gracias. Les daré un abrazote al señor fiscal y agradecerle sus finas atenciones. Por supuesto. Claro que sí. Y a ver quién es ahí para que sepa él quién es el elemento que no le quiso dar toda la atención, ¿no? A la señora. Sí, señor. Muy bien. Le deseo un esplendio fin de semana. Gracias por su confianza. Llegó el momento de irse a descansar después de atender un rato a la oficina. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, mil gracias por su confianza. Las historias en la que corresponda, todas son reales. Y siempre buscamos soluciones reales. Aquí las cosas son como pasan en México. Y un consejo, ¿sabe qué? No se deje. Gracias. Buen fin de semana. Soy Jorge Garralda.